Hola amigos, vamos a continuar con la segunda parte de la revisión de nuestro capa-check. Recuerden que la vez pasada realizamos la revisión de la función del ESR. Y así también como la medición de continuidad en modo ESR, que lo ven aquí y que lo tienen explicado. También vimos la utilidad y la ayuda que nos proporciona esta tabla que nos trae el capa-check. En esta ocasión vamos a ver la función de medición de bobina, así como también la función de continuidad en bobina. Lo pone aquí y lo explica detalladamente, por si el día que lo quieren utilizar no se acuerdan. Recuerden que este capa-check se alimenta por medio de una pila de 9 voltios o también por medio de este conector. La alimentación puede ser por una tensión continua de 9 hasta 15 voltios, según el manual del fabricante. Dicho esto, vamos a proceder a conectar las sondas de prueba eléctrico que nos vino con el setter. Ya que su sonda original es de tipo punta, como lo traen la mayoría de los multímetros. Y hecho esto, vamos a desplazarlo a la izquierda para que sea más didáctico el vídeo. Vamos a proceder a encender nuestro capa-check, dando un pulso rápido. Y una vez estando aquí, con las sondas de prueba separadas, vamos a mover este potenciómetro hasta que la luz roja quede así, fija. Pero para esto tenemos que pasarlo al verde, y en el momento o punto exacto cuando pasa a rojo, tenemos que dejar quieto el potenciómetro. Vamos a realizarlo para que se entienda mejor. Fíjense el LED rojo. Lo voy a mover en sentido horario el potenciómetro. Vean que se ha pasado verde. Ahora vean que voy a mover este potenciómetro en sentido antihorario. Muy despacio, está parpadeando, se tiene que quedar fijo. En este estado no me vale. Lo muevo un pelín más, un poco más, y ahora veo que el LED rojo se ha quedado fijo. Una vez que está fijo, el capa-check está listo para la función de medida de bobinas. Y es lo que vamos a hacer. Tomaderas aquí te explica. Ajuste de umbral con las puntas separadas, que es lo que hemos hecho. El selector en la posición de bobinas. Y el selector de continuidad en el modo de no continuidad, ya que está hacia arriba. Mejor dicho, está apagado el modo continuidad. Y aquí nos explica si el LED rojo se queda fijo como está ahora, la bobina está en mal estado. Y si el LED verde comienza a lucir, la bobina está en buen estado. Vamos a realizar varias medidas de algunos componentes inductivos que están en buen estado y otro en mal estado, para que vean cómo se comporta el capa-check. Comprobación de bobinado. Para esto empezamos con esta bobina. Vamos a realizar las conexiones. Y vean cómo luce el LED verde. Esto significa que aquí el oscilador puede realizar la función. Mejor dicho, que no hay ningún corto interno en esa bobina. Ya que si hubiese habido un corto, el LED rojo hubiese empezado a lucir. Pero esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a retirar y vamos a empezar con otra comprobación de otro transformador de alta frecuencia o transformadores de ferrita. Como lo pueden ver, vamos a empezar la medida por aquí, por la entrada de tensión, y luego mediremos en estos dos secundarios. Aquí en el centro no hay ninguna conexión. Dicho esto, empezamos la prueba. Realizamos las conexiones. Y también vean cómo luce el LED verde. Vamos a cambiar la conexión al otro extremo. Y también el LED verde luce. Vamos a realizar el cambio de conexión. Y también igual. Con esto comprobamos que este transformador de alta frecuencia o transformador de ferrita se encuentra en perfecto estado. Vamos a medir este otro componente inductivo. Como pueden ver, tiene cuatro patas. Pero si nos fijamos bien, solo dos de ellas tienen la conexión al devanado. Y este no lo tiene. Es de un balastro electrónico. Obviamente, si medimos aquí, no va a medir nada. Porque no hay ninguna conexión. Dicho esto, vamos a empezar la conexión. Y como pueden ver, está en verde. Vamos a medir otro filtro inductivo. Realizamos las conexiones rápidamente. Y también está en buen estado. Ahora vamos a medir el otro filtro inductivo. Y también se encuentra en perfecto estado. Dicho esto, vamos a realizar la comprobación de estos dos transformadores de alta frecuencia o transformadores de ferrita. El de la derecha se encuentra en mal estado. Y el de la izquierda es uno en buen estado. Es del mismo equipo. Vamos a comenzar las mediciones en el transformador de ferrita de buen estado. Anteriormente ya he visto las conexiones de los pines. Y por ejemplo, sé que el pin 2, contando de arriba hacia abajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el 2 y el 4 es un devanado. Como pueden ver, el LED verde luce. Esta sería la entrada de tensión. Y ahora vamos a medir en la salida. E igual, en el segundo y en el cuarto. Y el LED verde luce. Hecho esto, vamos a cambiar la conexión al pin 5 y 7. 1, 2, 3, 4, 5 que es este y 7. E igual, vean como el LED verde luce. Vamos a cambiar al otro lado. Que es la salida de tensión eléctrica. Y vean también el LED verde luce. Este es el que está en buen estado. Ahora vamos a comprobar del mismo modo el que está en mal estado. Igual, realizamos la conexión en el 2 y en el 4. Está en buen estado. Realizamos la conexión en la salida. Y también está en buen estado. Ahora vamos a realizar la conexión en el pin 5 y 7. Vean que también está en buen estado. Y vamos a realizar la misma conexión al otro lado. Fíjense aquí, el otro nos daba bien. El otro transformador de ferrita que es este. Y fíjense ahora como nos va a dar este o mejor dicho LED rojo no va a cambiar de posición o no se va a apagar para que luzca el LED verde. Fíjense ahora. Fíjense el LED que no cambia de posición. Se mantiene fija en el LED rojo. Otra vez, lo saco, lo pongo y fíjense, se mantiene fijo el LED rojo. Con esto vemos que este transformador está en mal estado. Este transformador se desmontó de un equipo ya que daba problemas. Como podemos ver, el capa check nos puede ayudar a comprobar el estado de la bobina. Ahora bien, estando en este punto vamos a ver la función de continuidad ya que aquí tenemos dos posibilidades. O ese devanado está abierto o también puede ser que internamente las espiras o algunas espiras estén en corto y la oscilación no pueda realizarse a cabo. Para comprobar esto, si el devanado no está abierto vamos a mover este selector en la posición de continuidad. Movemos y verdad vemos que ese devanado está abierto. Ya de por sí la medida me marca más de 2 kilohmios. Estos devanados al ser de cobre obviamente no pueden superar esa resistencia tan alta. Hecho esto vamos a retirar los cocodrilos y los transformadores de ferrita o de pulsos también le suelen llamar. Hecho esto te presento este transformador de alta frecuencia o transformadores de ferrita en la cual le he puesto unas etiquetas para que veas el valor de los microenrios así como su valor resistivo interno. Y el transformador de ferrita lo ponemos aquí en la mesa de trabajo. Quiero que veas antes que estos dos pines están unidos como lo puedes ver está soldado. De la misma manera estos dos otros pines están soldados así que me es indiferente poner o colocar el cocodrilo rojo por ejemplo aquí o aquí así como el negro también aquí o aquí y estos sí están separados. Es importante fijarse los devanados antes de realizar las mediciones. Hecho esto lo ponemos en la mesa y quiero que se fijen los LEDs. Voy a empezar la medición por este devanado luego por este y último por este y luego les explico por qué solo uno de los devanados va a lucir verde los otros dos van a lucir rojo pero de antemano te digo que este transformador de pulsos está en buen estado. Dicho esto empezamos con las pruebas por ejemplo vamos a empezar ya que hemos dicho que vamos a poner el negro aquí ponemos el negro aquí pero no es indiferente en qué posición ponga los cocodrilos. Fíjense el LED rojo me marca en mal estado ya que estoy aquí puedo hacer o realizar la prueba de continuidad para ver que la bobina no esté abierta y no está abierta ya que hay continuidad normalizo y realizo la conexión en este devanado e igual fíjense que me marca el LED rojo que no puede oscilar el oscilador interno valga la redundancia con este transformador de pulsos o de ferrita vamos a ver si el devanado está abierto no está abierto porque marca continuidad o la resistencia es menor a 2 kilo ohmios como lo pone aquí normalizamos para poder medir la oscilación en las bobinas y cambiamos las conexiones de los cocodrilos y fíjense el LED rojo ahora sí me luce en verde voy a retirar los cocodrilos para que vean el valor de las inductancias como pueden haber visto solo me marca correcto esta bobina este transformador de pulsos está en buen estado esto te lo comento para que sepas los micro enrios mínimo que necesita el oscilador interno de la prueba de bobinas de este capa check y el valor es de 265 micro enrios si tenemos un valor menor a los micro enrios que te he comentado de 265 el oscilador interno no va a poder funcionar el valor de 265 micro enrios te lo pongo en la parte inferior izquierdo hecho esto fíjate ese valor con este de aquí 19,6 micro enrios obviamente este es menor a los 265 micro enrios por eso que el capa check no puede realizar la comprobación y nos marca el red rojo luego vemos esta bobina 15,35 micro enrios e igual es menor a los 265 micro enrios y ahora fíjate este valor 743 micro enrios es mayor a los 265 micro enrios y por ende nuestro capa check puede realizar correctamente la comprobación del estado del bobinado esto te lo comento para que algún día al momento de comprobar te luce el led rojo pruebes los micro enrios que tiene esa bobina ya que si es menor a 265 puede ser que la bobina no esté abierta aquí tengo una inductancia de un valor muy cercano a los 265 luego vamos a medir o vamos a realizar esa prueba antes de ello vamos a medir por ejemplo esta inductancia fíjense el led verde y luce 331 micro enrios tiene esta inductancia ahora bien como es sabido el valor mínimo que necesita el capa check para la prueba de bobina el valor mínimo de micro enrios por medio de este potenciómetro inductivo vamos a realizar las conexiones y por ejemplo fíjense ahora mismo me marca o está luciendo el led rojo quiere decir que esto está en mal estado para esto voy a mover este tornillo vamos a decirlo en la posición horario y fíjense cómo va a cambiar el led rojo a verde se han visto ahora voy a dar la vuelta en sentido antihorario y ahora en rojo pues haciendo esas regulaciones luego he medido la inductancia en este potenciómetro inductivo y así he visto que los micro enrios mínimo que necesita para que el led verde luzca es de 265 micro enrios dicho esto vamos a retirar esto comprobación de relé y ahora vamos a ver la comprobación de algunos relés ya que también lo puede comprobar ya que también funciona mediante unas bobinas dicho esto ponemos estos relés aquí para que el tutorial sea lo más didáctico posible ya he medido la resistencia interna que tiene cada relé aprovechando el valor de la resistencia interna por ejemplo vamos a ver estos dos que nos pone 4,2 y 3,3 comentarte que los dos son de 48 voltios DC así que que no te engañe que porque tengan el mismo voltaje tenga que tener una resistencia muy parecida le he puesto la pegatina para no alargar mucho el vídeo como por ejemplo este que puedes ver que tiene una resistencia diferente es del mismo voltaje eléctrico 12 voltios DC bueno aquí lo pone aquí le he puesto para verlo con mayor facilidad 650 ohmios aquí se agradece ya que el ohmio o la resistencia eléctrica lo pone y este es de 24 voltios quiero comentarte que el capa check detecta el estado de la bobina siempre y cuando este tenga un valor mínimo de 2 kilo ohmios ya que si tiene o es de un valor mayor no lo va a detectar ya te lo pone aquí hay que tener presente esto dicho esto vamos a comenzar por ejemplo con una comprobación de este relé y vemos por ejemplo el eléctrico rojo pero ya te digo que este relé está en buen estado pero la resistencia interna que tiene es de 4,2 kilo ohmios y obviamente es mayor a los 2 kilo ohmios que nos muestra el capa check hay que tener presente esto vamos a realizar la medición en este otro relé e igual nos marca el led rojo pero del mismo modo que el anterior este relé está en buen estado vamos a ponerlo aquí y vamos a comprobar este de 1 kilo ohmio y está a ver que muerda bien los cocodrilos está haciendo un poco de falso y como pueden ver luce verde ya que tiene un valor menor a 2 kilo ohmios hecho esto vamos a proceder a retirarlo y ahora vamos a comprobar de estos relés que tienen un valor inferior al kilo ohmio igual vamos a realizar las conexiones fíjense el led y ahora este otro en correcto estado obviamente si lo ponemos en continuidad nos va a lucir el led verde ya que está en buen estado vamos a subirlo y se queda fijo otra vez en verde haciendo alusión que el oscilador interno está funcionando o está oscilando vamos a retirarlo y ahora te quiero presentar otro relé o también contactor que funciona a 72 voltios continua si es alterna tampoco tendría que tener problema lo que pasa que no tengo ningún contactor que me funcione con tensión alterna en este momento e igual del mismo modo ya he medido el valor de la resistencia interna 531 ohmios obviamente al ser un valor menor a 2 kilo ohmios no tiene que tener problema vamos a realizar las conexiones y fíjense él es rojo aquí tenemos dos posibilidades o el devanado interno está abierto o en verdad está en mal estado para comprobar que no está abierto movemos el selector a la posición de continuidad y vemos que abierto no está vamos a normalizarlo y el problema que tiene es que las espiras internamente están en cortocircuito o están unidas varios de ellos vamos a desconectar ya que te quiero mostrar que en verdad este contactor ha tenido problemas ya que se recalentó y fíjense cómo ha quedado la carcasa de protección y ahora te quiero mostrar por este lado y fíjate el recalentón que ha tenido funcionaba pero al rato se desexcitaba y daba fallo el equipo y aquí podemos ver sus características técnicas rápidamente medición de transformadores 220 voltios alterna quiero comentarte que este capache realiza las mediciones en transformadores de pulsos obviamente cuando hay ferrita como este o en inductancias que también tengan ferrita ya que esto eleva el valor de los enrios o del campo magnético si quieres realizar las mediciones en transformadores de red por ejemplo como estos que es de 220 a 240 con una salida de 8 voltios en este caso vas a tener problemas al momento de realizar la medida y vamos a comprobarlo vamos a empezar por ejemplo por la entrada 230 voltios en ese devanado y vemos la resistencia 2,3 kilo ohmios vemos que aquí el oscilador no puede realizar su trabajo me marca rojo pero este transformador está en buen estado por lo menos podemos ver la continuidad y vemos que también me marca en mal estado recuerden siempre siempre y vuelvo a repetir siempre el valor máximo que nos mide este capachet 2 kilo ohmios vemos que aquí marca 2,3 kilo ohmios y por eso el led rojo tengan presente esto siempre dicho esto vamos a realizar la conexión en el otro devanado en la salida de 8 voltios vemos 8,3 ohmios obviamente aquí puede realizar la comprobación de continuidad porque el selector lo he dejado aquí y obviamente también porque tiene menos de 2 kilo ohmios vamos a subirlo y vemos que marca el led rojo pero ya les digo que este transformador está en buen estado vamos a dejarlo aquí en la parte superior y vamos a empezar la medición en este otro transformador aquí ven las características técnicas no hace falta que les repita y vamos a empezar por ejemplo aquí en la entrada de 230 recuerden 5,4 kilo ohmios y vean que me marca el led rojo también me marca el led rojo porque el valor es mayor a 2 kilo ohmios vamos a ver en la parte de salida de 25,8 ohmios también no lo puedes detectar pero lo que sí puedes detectar es la continuidad vamos a normalizarlo vamos a dejarlo en la parte superior y vamos a empezar con este de antemano les digo que este transformador está en mal estado está hinchado como lo pueden ver y aquí he puesto este valor porque está abierto yo ya sé que está abierto el primario y el secundario 12,9 ohmios vamos a ver para terminar esta última comprobación y aquí me marca verde que puede oscilar obviamente continuidad tiene porque el valor es menor a 2 kilo ohmios y ahora vamos a medir en la parte superior y también me marca abierto esto sí está abierto físicamente no es que el bobinado tenga una resistencia eléctrica mayor a 2 kilo ohmios con esto les quiero comentar que este capa realiza sus comprobaciones en transformadores de alta frecuencia o transformadores de pulsos o inductancias que tengan ferrita bueno amigo te he presentado algunos ejemplos y también te he comentado los valores mínimos de microenrios que tienes que tener presente siempre para que tus medidas sean correctas y así también los problemas que puedes tener al momento de realizar las comprobaciones en transformadores de red eléctrica espero que este pequeño tutorial te haya sido útil recuerda que tengo un tutorial de la medida del ESR échale un vistazo si te ha gustado este tutorial no olvides de compartirlo en tus redes sociales darle manito arriba suscribirte y dicho todo esto conmigo será hasta la próxima no olvides de compartirlo